de la ciudad 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 de Cinecóiale. Sí, Spirit, y todo el mundo, ¿Vamos? Bámonos con las imágenes que nos enviaron hoy temprano en la mañana para observar las condiciones en las que se encuentra la cabecera del río Osama en la capital. Esto aquí. Esto aquí en la Cuava. mira como están cortando la palma mira, 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 esto es la cabecera de río Osama, mira, mira, mira donde nace río Osama pero mira, 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 mira lo que están haciendo ahí mira mira, mira esto aquí en la cuava, mira, mira, mira mira como la gente tiene eso, mira tirando desechos plásticos mira, esta caña tiene mucha agua la desviaron la desviaron y mira mira como está eso mira, esto es increíble mira como traen la basura para quemarla aquí mira algo que debería ser protegido aquí, mira mira tú ves eso eso debería ser protegido es increíble, le estamos haciendo el llamado al ministro de medio ambiente el señor Orlando Jorge Mera para que en las próximas horas se aproxime a esa zona y observe todo lo que está sucediendo en la cabecera próximo a la cabecera de río Osama en la capital nos vamos con lo que sucedió este video se hizo viral en las redes sociales un empleado de la maternidad San Lorenzo de los Minas sacaba un cargamento de guantes un cargamento de mascarilla no se quería detener vamos a presentarles las imágenes para que ustedes vean para que ustedes vean no se hagas el gas pero ya está empezando se hagas el gas para que ustedes vean el cargamento de lasivamente el cargamento de las mismas pero ya está empezando se hagas el gas para que usted vean de las mismas que ustedes vean No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. 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 Bueno, me encuentro aquí en el día de hoy frente al destacamento del ensanche de Altagracia, ¿verdad? Me llamaron de parte del departamento de investigación, donde nos dejaron saber que ya encontraron a uno de los tres individuos, de los tres atacadores, llamado Mubusa, que ya encontraron, ¿verdad? Ya tienen aquí, falta Diorti y Bilbo. O sea, ya la policía sabe quiénes son los otros dos y aquí tenemos ya nuestras pertenencias, las pertenencias de él, de Melvin, de mi fotógrafo. A él le importaron un celular, su cámara y otros equipos fotográficos y nada, de verdad muy agradecida con la policía, con las autoridades, porque hicieron. Qué bueno que Alexandra encontró todo lo que le robaron. Tengo que denunciar en el día de hoy, alguien me está escribiendo, dice José, por favor, caliéntame lo del agua, en el Francisco de Rosario Sánchez, no están mandando agua, eso no es raro en Santiago. Ya esto se ha convertido en una costumbre que lamentablemente todos los días uno tenga que presentar una denuncia en contra de Corazán, en Santiago. Pasamos hace unos días, creo que fue la semana pasada, el video de la condición en la que se encuentra la presa de Tavera llena de agua. Y decían que no hay agua, que hay que racionalizar el servicio, porque no tenemos mucha agua y hay que compartirla con todos. Pero entonces hay agua en la presa a dos manos. ¿Qué es lo que está pasando? No se está, hay problemas en las plantas procesadoras de agua. La pregunta que nosotros nos estamos haciendo, porque en la del Francisco de Rosario Sánchez, tienen que tener un promedio de 15 a 16 días que no le mandan agua. Y no estoy exagerando, porque diría cualquiera, tienen un mes que no nos mandan agua. Entonces, ¿cómo piensa Corazán, Andrés Burgos, y los que están allí, los que asesoran Andrés Burgos, que esa comunidad puede vivir sin el servicio del agua potable? ¿Y cuántas comunidades más cercanas a Corazán sin el servicio del agua potable? Y no se le da una respuesta eficiente, clara, como tiene que ser. Lo que parece ser que seguimos con Silvio Durán en Corazán. Y que me perdone Andrés Burgos, que sé que es un hombre serio, de respeto, pero Andrés, por Dios, hay que corregir el problema y darle la cara a Santiago. Señores, nos vamos. Gracias por seguirnos a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones mañana. Estaremos a las 11 de la mañana a través de la nueva 106.9. Yo soy José García, pórtense bien, cuídense del COVID-19.